Hola, mi nombre es Consuelo Ceballos Silva y soy estudiante de cuarto año de diseño industrial. La UBE me entregó la oportunidad de cumplir uno de mis mayores sueños, que era poder estudiar en extranjero. El próximo año me voy a la Politécnica de Valencia en España, donde podré hacer mi tesis. Quiero aprender y conocer una realidad distinta, relacionarme con la visión del diseño internacional, sus tecnologías y metodologías, para poder aplicarlas al diseño nacional. Más convencida que siempre, puedo decir que mi universidad te entrega los espacios y las oportunidades para desarrollarte y crecer. Aquí se construye Nuevo Chile. Quiero todo.